Y vamos a finalizar con el Papa Francisco que recibió en el Vaticano a los equipos de fútbol de Italia y Argentina que estarán participando en un encuentro amistoso. Al hablarles el pontífice les recordó lo que representan para la sociedad. Será un poco difícil para mí animar a uno u otro, pero por fortuna es un amistoso. Y en el momento en el que os sintáis personajes, permaneced siempre humildes en el deporte y en la vida. Al finalizar el encuentro, el delantero argentino del Barcelona, Leonel Messi, reconoció sentirse orgulloso de haber viajado al Vaticano para ser recibido en audiencia por el Papa Francisco y por el hecho de que el pontífice sea compatriota suyo.